Ya se estaba grabando, ahora sí, ni siquiera estaba grabando, ya estaba Doña Vita aquí, va, hablando, aquí están las muchachas haciendo un caldo de gallina, miren, que Dios las bendiga, porque vinieron a apoyarme, ya se me había olvidado, aquí están apoyándome, haciéndome un almuerzo las muchachas, que Dios les bendiga, y como no me quedó nada, hasta ollas cargan ellas, andan ya preparadas para cocinar, gracias a Dios me las bendiga, oye, que Dios se los va a pagar, Sí Doña Vita, pues entonces el día de hoy aquí estamos, con las chicas, este sí tiene, acá andaba viendo los cuchillos, aquí traemos, pues, pero hay unos que no tienen film, este sí tiene, Bueno, aquí va a estar agua para echar las papas, ya que hoy se va a hacer un rico caldito, aquí tenemos la verdura, mira Carmen, aquí está la papa, el tomate, el whisky, el zanahoria, y la cebolla, esto pues se va a lavar, Esta es la verdura que ocupa el caldo, y por acá tenemos la hierbabuena, que es el sabor, se va a hacer un fresco de tamarindo, se compraron dos libras de tamarindo, y pues azúcar, así es, bueno, entonces el día de hoy amigos, vamos a estar acá con Doña Vita, Un libras de pollo, el pollo pesa sed, ahí está, un pollo de perro, ahí está el pollo, mira más, mira, Carmen chico, Bueno, entonces ahí, gracias a Dios, pues el día de hoy vino, pues, alguien más, aquí con Doña Vita, y pues ella le está apoyando también, y está al resto del grupo, limón, y a su herencia de Francine, un chile, va a hacer un chilito, ya que a los patados, yo miro que a los patados consumen bastante chile, sal de ajo, sal de cebolla y pimienta, para cuando hacemos el pollo, y la hierbabuena que vamos a hacer, pues decidimos hacer un caldito de pollo, miren amigos, para no estar tocando lo que es, una gallinita que ella nos ofreció, y pues como se lo dijimos a Doña Vita, le agradecemos mucho por su buena intención acá con nosotros, pero, también hay que ser conscientes, verdad, de que, para algo le puede servir su gallinita a ella, en eso, tiene una necesidad más, verdad, y la pueda vender, pues, le va a servir mucho también su dinerito. Sí, porque como ven, nada me quedó, y gracias por su apoyo, yo les dije que le iba a matar un pollo, pero, ella por su buen corazón, no quisieron que lo mataran, no, que me dijeron que quedara, lo puedo vender, y me puede servir el dinerito, dice ella, que Dios me las bendiga. Gracias, ahí el Mr. Charlie también, verdad, de que él es el que nos dio el dinero para que hiciéramos la comodita el día de hoy acá, y pues eso es lo que se va a hacer el día de hoy. Yo ya miro mucho aquí. Todo me voy a ocupar en el pie. Ah, bueno. Mientras se está cocinando acá, pues los muchachos están trabajando, y yo le estaba diciendo a la Mercy que rápido terminaron, le digo yo, porque como nosotros hicimos un, este, bueno, Carmen hizo un molote, se le puede decir, y yo le hice otro, pues, terminaron rápido los patojos. Y pues también ahí se han hecho pausas. Sí. De tres, cinco minutos, y para seguir nuevamente, porque si no, pues, como dijo, todo, no se pueden quemar, el sol está bien fuerte. Lo que pasa es que adentro de la casa también hay un gran vapor. Sí, pues, ahí todos se están apoyando. Y pues así vamos a terminar luego también. Entonces, pues, de este lado ya también se juntó lo que es el fuego, para poner el agua del caldito. ¿Quién va a poner el agüita? Para el agua en la nontravención. ¿Con ellos es el que está usted pasando? ¿Con ellas? No, son otras personas que voy a pedirle posada. Donde me den agua para bañarme, para dormir. Sí, para lavar mi ropa. ¿Cuántos vivimos? Es algo. Está muy cerca, el cruce se cojó. Ah, están retirados. Ajá. Pero siempre han venido a verme, a ver cómo estoy. Sí, pueden apoyarla. Él es mi nietecito que anda ahí. El niñito de... Delgadito. El niñito de verde. Ajá. Él siempre se ha venido a quedar conmigo, pero esta noche que pasó la tragedia, no se vino a quedar conmigo. Ajá. Dijo que ya era peligroso, dijo, meterme y a sacar algo. Ajá. La verdad es que sí es triste y lamentable. Sí. Sí, ahí la muchacha nos está apoyando. Pues ella nos dijo que iba a lavar el pollo con limón para quitarle lo que es el chiquito. Sí. Ajá. Pues ahí se les agradece también, verdad. Bastante. Vamos a colgar el bolso ahí. Casi me quitaba lo... Sí, pues. Una mañanita. Ahora el sal. Igual a mí de enero me parece. Con lo que es el caldito, pues es algo rápido. Sí, porque fíjate que es la verdura la que se tiene que cocer y tener ahí el pollo para mientras... Mientras se coce más que todo, pues. Y el pollo pues se va a sacar y se va a asar. Ajá. Eso es lo más fácil. Entonces aquí están bien. Con lo que se va a preparar un caldito. Pues, ¿cómo es esto, verdad, Santini? Y como estábamos hablando el día de ayer, de que hay familias en las cuales no se han podido salvar de tragedias así, ¿verdad? Sí, fíjate porque yo no hace mucho estaba viendo en las noticias de que una familia completa se quemó. Había un niñito recién nacido. Entonces, como le estaba diciendo yo ese día, de que bendito sea Dios, de que ella no estaba dormida. Sí. No estaba dormida porque si no la ahoga, Lu. Y hubiera pasado cosas a mamá, pero Diosito es tan bueno y generoso de que las cosas materiales, es cierto, cuestan. Pero la vida de uno ya no. Sí, porque como dice ella, pues ahorita le está acostando con sus cosas, con ir a bañarse, con ir a dormir a otro lado, que no es su hogar, pues. Sí, porque, este, mira, como te dijera yo, en mi persona, pues, la necesidad ya va a eso, pero también hay personas, no todas las personas son así, pero hay personas de que no le echan la mano a uno. Hay que hablar lo que es, de que miran la situación de que uno está pasando y hay personas de como, como hay tantas personas que se alegran de lo sucedido, ajá, del mal de uno, va. Del mal ajeno, ¿cómo dicen? Entonces, ya que doña Vita dice que aquí sus vecinos son buena gente, como decimos nosotros acá, pues, gracias a Dios, porque no cualquiera, pues, te dice, ahí está la casa, ahí dormite, va. Entonces, pues, y por lo que sabemos, escuchamos también de que son hermanas de la iglesia que la están viniendo a apoyar, a visitar, a animar, y como dice ella, ha estado yendo a la iglesia también a orar. No está sola. Pues es lo que se requiere en estos momentos, ¿verdad? Sí. Pedirle fuerza, fortaleza a Dios también. Exacto. Exacto. Bueno, entonces, aquí está la muchachona que nos está apoyando el día de hoy, y nos va a dejar caer lo que es. No. Lo que hay es buena leña acá, ustedes. ¿Ya no se apagó el fuego? Ya no. Es que la leña está bien seca. Ahorita le voy a echar hasta con su metro, que no se cosa aquí. Ay, me besé uno. Una mitad de cebolla para hacer chile. Solo esta le voy a echar. Ella le va a echar y lo va a sazonar, dice. Pica bastante el... Si. Cuando usamos solo un 4, lo vas a hacer. Es que cada quien trae su diferencia de cómo se llama. ¿Así va? Ah, va. Así suelta su cubo. ¿Cuántos? Unos 3, dígame. 3. 3 o 4 va a ser bastante, ¿verdad? Para que salga así, con colorcito. Si no, va a salir un palo, como yo. Ah, ¿de qué? ¿De una vez? Si. Bueno, pues entonces ahí... Ella pico lo que es la cebollita. ¿Cómo le dicen los patos? Francisca. Si, usted. En mi DPI no dice así. No, es igual de que... Hay muchas personas de que... No, me dicen Katy por la chile. Por como Katy me llama la chile. Solo por Francine y me dicen. Y yo estoy más acostumbrada que me digan Katy. Porque Francine es solo en mi casa. Pero yo solo Francine le digo. Ajá. Porque usted ya me conoce hace... Años. Cuando estaba chiquita. Todavía me acuerdo cuando miraba a la Carmen en su bicicleta para trabajar. Yo iba a ser mi masa. ¿Cómo cambian las cosas, papá? Sí. Es que en ese tiempo creo que estaba pasando ahí por Cantón B. Ajá. Por Cantón B pasaba. Muy bien. Tengo la lavada en mis manos. Así es. No van a decir de que... Ay, tan chuca. Después de trabajar pues nos pusimos a cocinar. Para los muchachos. Para Doña Vita. Y pues para las... Dos señoras que nos estaban acompañando el día de hoy también. Que ahí nos invitaron al yumbito. Sí. Mientras estábamos trabajando. Ahí. Ese. Qué rico va a salir ese caliente. Sí. Y el pollo está bien gordito. Bueno. Vamos a dejar al ver. Sí. Bueno. Entonces nosotros vamos a ir dejando ya este video por acá. Y vamos a continuar en otro. Así es. Disfrutando y degustando de este. Es rico y delicioso caldo. Así que sigan bien lo dijo. Gracias.